Música Buenos días pandillas, buenos días Paola, buenos días sol y alegría y felicidad Nos vamos despertando, bueno yo ya me di un bañito porque me desperto un poquito más temprano Que la puchis, un poquito un rirris Pero el día de hoy va a ser algo extremo la puchis, está muy nerviosa, venga chapoca Puchis ¿Qué va a hacer puchis? Cuéntanos, cuéntanos Pues, me voy a pintar el cabello de negro, pero ya estaba pintando ¿Sí? Sí La puchis se va a teñir el cabello de negro, así negro, porque ahorita no tiene como cafecito, rojizo, ¿saben? No tengo mil colores ahorita La puchis siempre se levanta con esos pelitos así, o se duerme con esos pelitos así Esto quiere decir, esto representa el cansancio de puchis Sí, entre más tenga el cabello así más feo, más cansancio Ajá, cuando tiene mucho trabajo así acaba la noche Ajá, así llegando después de mi trabajo Yo digo puchis aquí entre nos, que si lo intentas no pasa nada ¿Sí? Sí Vamos a esperarnos un mes también para después tenerlo yo, Rosita y puchis verdaderamente gris Verdaderamente gris Ustedes van a disculpar si ahorita me escucho medio raro, medio... Creo que amanecí medio maldito Quiero que me pongas pomada en mi pechito así Y me hagas... Sí, me calientes mi pechito Vamos ya, que te pintes ¿Y te va a dar miedo? Vengan, vengan, banda Nunca me he pintado el cabello sola, entonces si me manchas ahí, es normal Manchas el cabello no teñido Pretextos Para la realización de esto de la puchis, me robó una playera Que ya no me queda porque estoy muy coído Les voy a enseñar la técnica de... ¡Ay! Les voy a hacer un tutorial Lo primero que tienes que hacer es dejar caer la tapa Un tutorial de cómo pintar extra cabello de negro Ok, ese soy yo desde el espejo Me siento muy cool haciendo estas tomas Ah, sin embargo lo tengo que ver ahí Ahí, no aquí Pues la puchis ha hecho su preparación Anda metiendo sus líquidos No sé cómo... Puchis viene un experto hablando y haciendo tutorial Y ya le echaste todo Puchis, yo no sé si mi ignorancia es bastante ¿Pero por qué esa cosa que dices que es tinte no es negro? No, ahorita se pone negro ¿Sí? 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 ¿Ve? ¿Eso no es negro? Bueno, ya... ¿Eso es cafezoso? ¡Cafezoso! Aquí está el tinte y aquí se revuelve la vértula Creo que lo que no es padre de pintarse el cabello negro es que no brillase mucho No brillase, aquí mata Es que el brillo se mata Ajá, y creo que escuché esto Y yo no mate Y es muy bueno, ¿sí? ¿Yo no lo vi brillo? Listo Ah, también ¿Qué haces? Es fea, sí Soy el revolvedor oficial, el mezclador oficial de tintes de cabello, contrataciones al... ¿A qué teléfono, Puchis? Al 0800-31000 Yo quiero ayudarte en todo el proceso Sole... 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 Tenso y suave este cabello te va a quedar Ah, va a ser la envidia de todas las doctoras Va a ser la envidia de todas las mujeres Ya ¿En qué acuerdo? Ajá Después... Este es un tutorial para pintarse el cabello De alguien que nunca se ha pintado cabello O sea, hagan lo contrario a esto Ajá, no ¿No? No Ay, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó el cabello Gracias Ay, qué bonita, preciosa Oye, ayudante No soy ayudante ¿Qué eres? ¿Eres el entonces? Soy el productor Ejecutivo de este programa Llamado Amor Eterna Yo te quiero mezclar todo Ya está mezclado Digo, bueno, el cabello Ah, sí En las mechas, pero... Ahorita te pones estos guantes ¿Hay otro guante? Sí, porque son dos tintes Ah... Ay... Bueno, el tutorial Con los dientes se tiene que destruir ¿Vamos bien? Sí Ya que lo destruiste con los dientes Ya que lo preparaste y lo destruiste con los dientes Ay... Me cae un poquito Tienes que dividir el cabello según yo Leí ahí ¿Qué? ¿Qué se ríe? Es un más el intento ¿Y este proceso cuánto tarda? Pues... No debe tardar Tuve que traer el tripié Porque le voy a ayudar a la puchis Voy a ser su teñidor estrella Su matizador estrella Muy bien, puchis Es hora de ponerme a chambear Voy a hacer un excelente trabajo Te vas a impresionar Te juro que te vas a impresionar Ya no vas a querer contratar a nadie más Que a mí Luego hablamos de los hermanarios, ¿verdad? Díganle a muchos que no me manche, por favor, la piel Te voy a pintar las cejas No Mi abuelito, cuando se pinta el cabello Mi abuelito Se pinta las cejas ¿Te abuelito que se pinta el cabello? A veces, creo que ahorita no lo trae pintado Pero así se lo pinta y se deja muy negra su cejo Lo amo, abuelo, lo estoy viendo este video, te amo Don Guillo, te amo Pero me va a quedar manchado, ¿no? ¿Mi piel? Probablemente, ¿no? ¿Tiene un lastito? ¿Eh? ¿Tiene un lastito? No, no, no ¿No? Tengo bíceps todavía Y sé que me doy el gym Es asusto ¿Yo puedo empezar? Si quieres ¿Y el otro tinte? ¿Cómo? ¿Por qué son dos? ¡Ah! Es el mismo, pero compraste dos para tu inmenso cabello Sí, porque tengo muchísimo cabello Ay, no sé qué vamos a hacer, puchis Para tu pareja Echame más Eso Miren, pandillas, ya tengo aquí Una buena cantidad de producto matizador negro de cabello Dile lo que te acabo de decir, puchis Chequen, 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 chequen La textura, ¿qué me dijiste, pues? Lo que te acabo de decir Que no sé Me dijo una puchis que no sabe qué voy a hacer con esto Pero me va a dar, sin embargo Eso le... Es lo que necesitaba Puchis se divide por secciones Tien secciones, me entiendan ¿Dónde leíste eso? ¿En las instrucciones? Sí Nadie le da las instrucciones en México Ay, tapé ¿Qué me entro? Nada más, se me acabó todo Hoy tiene mucho cabello, no manches Yo me lo tiño en un segundo Lo voy a teñir con el brazo hoy Les tengo que contar que me siento super pro con mis guantes No estoy ayudando mucho, la verdad Estoy estorbando más de lo que ayudo Pero sin embargo me siento un pro, un profesional Los profesionales usan guantes, puchis Entonces esto me va a dar como un profesional de verdad Nadie más, teñidor, matizador Primero este Ay, tienes en la cara mierda Sí, pues A ver si te quito el tocabón ¿Aquí en las puntas? Sí, está bien hecho Pero primero trata, antes de las puntas Trata de echarlo primero en la cabeza Ah, porque se va para abajo Ajá Tiene muchísimo cabello, moneta Y si llenamos un tanque y haces Y meto la cara, así también El cabellero, no Guadalajara, guadalajara Pussy Amor, mira, no he ido allí Ahorita últimamente, pero chile, todavía se comenzaron en un super así No puedo ver I'm sexy, anda y no hago esto Voy a bailar todo el tiempo mientras estés piñido No, ven a ayudarme ¿Cuál te parece? Pussy, amigo, para hacer Pussy Me agoté un poco Ay, ay, ay Es un proceso bastante tardado y complicado Pensé que para esos momentos ya estaríamos concluyendo Pero chequen a la pucci Le chupo la cara Sabe a sal, con limón Te voy a echar, eh En la panza A los pandillas no me gusta que haga ¿Por qué? Ya pusieron en los comentarios ¿Qué dicen? Que les me gusta que eches tu No me gusta que eche a mi vaho a las pandillas Pues aguantan Soy el rey del vaho Amor, hay gente abajo, eh Ay Dios, eh Ya nunca se quitó el vaho No se quite el vaho, ¿no? No tengo la capacidad de quitarlo yo Ah, sí, te estaba ayudando, ¿ah? Sí ¿Además? Dame más, mi amor Echa mi parte de atrás Aquí, o sea, aquí en esta parte Ok, abre Lo vas a abrir más Abre Ah, ¿yo lo abro? Ándale Por eso estoy quitando los piojitos Yo nunca he tenido piojitos Es que para los piojos Mi cabeza es tercermundista Ahora Aquí Ah, no manches Hay mucho de terreno Virgen, ahí, a ver No manches A ver, a ver, a ver Qué bueno que compramos los dos No hubiera alcanzado con uno, ¿ah? Te dije Guadalajara, guadalajara Hueles a tierra, a tierra Ah, se me va a caer Lo vamos a ver Y eso se ve negro Sí ¿Con qué quieres que te cante ahora? ¿Con qué quieres que tus oídas? Acabas de destruir mi cora Lo fracturaste Mira, eres un escorpión No lo tires, déjalo ahí Eres un escorpión Diji Diji Yo tengo uno, pero de verdad ¿Qué haremos, Puchis? Mientras te ve A ver, Puchis Para que no manches nada Te me vas a sentar en esa esquina Ahí ¿Me recargo? No, no, ahí Ahí, a un cuadro de ahí No, aquí en ese cuadro Ese es tu área de movimiento Esta ¿Dónde vas, Puchis? Ah, sé que era mi hermanita Es más, vente para acá No, no te vas a hacer, amor Perdóname Me pasé de lanza No No, sillón no Puchis En donde encuentre una manchita Una delicada mancha En nuestros sillóncitos Preciosos Sillón Me dio frío, Puz Ahora, Puchis ¿Cuánto tienes que esperar, amor? 30 minutos ¿30 minutos? Ajá Ahí va a estar En móvil 30 minutos Toma, puesto No, 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 no Hasta el momento Todo está resultando perfecto Me calificaron de 8.5 Yo considero que está muy bien Es mi primer trabajo Que hago de estilista Profesional Vamos a ver el resultado De mi trabajo El antes Y el después de la Puchis Yo creo que el color negro Le viene fantástico Fantástico Eso Y con una ropa brillante Oscura Le va a resaltar los ojos Tan precios Ah, ya soy profesional Sí Bueno, vamos a dejar Que pasen esos 30 minutos La Puchis Se va a bañar Se va a enjuagar Y ya va a ver el resultado final Sí ¿Va? Va Me fue No, 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 no Están listos para maravillarse Mis queridos pandillas Con este imponente Majestuoso Magnífico Radical Cambio de look En el que podremos apreciar El cambio de castaño Oscuro A negro De Puchis 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 Puchis, por favor Adelante con nosotros Tan, tan Taran, taran Y ahorita todos van a decir Que me veo igual Pero no, se ve diferente En persona Huele todavía a tinta Todavía huele, ¿verdad? La neta, a mí me gustó mucho Cómo quedó la Puchis Vamos a hacer unos close-ups Y la neta, muchos de ustedes Padillas dirán Que se ve casi igual Y sí, la neta No se ve mucho la diferencia Pero se ve ya negro Chequen Oh, qué sexy Qué maravilloso Cambio de... ¿Te mareaste? Un poquito Se ve súper bien Me gustó mucho Puchis Sí, se ve la diferencia Cómo no Claro que se ve la diferencia Claro que se ve hermosa Claro que se ve preciosa Claro que nos casamos Muy pronto Preciosa Pero ya, pandillas Después de este Sigue el rosita Y el verde Para Puchis No, no me gusta el verde Sí, te gusta el verde No me gusta el verde La Puchis ahorita Cuéntales qué va a hacer Pandillas, pues yo estoy En trámites Porque me estoy cambiando De trabajo Entonces ahorita voy A un lugar Muy lejano Muy, muy lejano De verdad A entregar los papeles Después voy a visitar A mi familia Porque, ay, qué sonar ¿Tendrán alergia? Sí Porque quiero Los extraño Bueno, no los he visto Y de ahí Me van a tomar unas fotillos Y después regreso con Puchis Y ya Y tú Puchis Cuéntanos qué va a hacer Yo tengo muchos videos Que editar Entonces me voy a quedar Ella se va a trabajar Por su lado Y yo voy a trabajar Por mi lado Hay muchos videos que evitar Muchos videos que hacer Entonces me voy a quedar aquí Ya nos vemos en la noche Con el revés Puchis A ver qué te dicen En tu casa Muchos no van a notar La diferencia Pero a ti te quedó Súper bien Sí le quedó súper chido Chequen esto Es negro Yo quisiera tener Así las cejas Negro Quisiera tener este pelo aquí Negro Me gusta Negro Me gustó Me gustó mucho Puchis Ustedes aquí abajo En los comentarios Opinen Qué les pareció Su cambiado look Radical 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 Cuando vas a ser radical Es como no Tenga rosita A pandillas Ahí sí vas Ahorita Dije Es que a mí no me gustaba Que se me veía rojo Café No sé Tenía como muchos colores ¿No? Sí Porque ahorita es radical Después probablemente va a ser radical Ahorita es radical Entre comillas radical Y nos vemos más hace ratito Pandillas Con cabello negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!